Bienvenidos hoy viernes 28 de abril y como siempre manteniéndole informado de los acontecimientos más importantes que han sucedido en el país y el mundo. Veamos. El cantante salvadoreño René Alonso Orellana Alfaro fue detenido en un operativo de la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil la madrugada de este viernes. La FGR manifestó que el artista fue arrestado por el delito de estafa. La Fiscalía citando al testimonio de la víctima contó que René Alonso recibió 1.800 dólares para presentarse en una fiesta de cumpleaños en junio de 2022 y además la víctima también entregó personalmente al imputado otros 1.000 dólares. Pero pocos días antes de la fiesta, el cantante canceló el show. La víctima solicitó al artista tras la cancelación de su presentación que le gestionara otra banda, pero este también se negó, asegurando que no podía porque otras agrupaciones cobraban más caro. Finalmente René Alonso no dio el show y se quedó con el dinero. Compartirles un dato muy interesante. ¿Sabías qué? Perder el dedo meñique equivale al 50% de la fuerza en el brazo, aunque sea el más pequeño de todos. Cada parte de nuestro cuerpo cumple con un trabajo de suma importancia. Este es el caso del dedo meñique, que aporta la mitad de la fuerza de tu mano, ya que de él dependen importantes articulaciones para el movimiento que ejerce la mano. Continuamos. La Fiscalía General de la República giró 10 órdenes de captura contra delincuentes que se dedicaban a extorsionar, estafar y robar en distintas zonas de Cuscatlán. En uno de los casos, dos de los capturados comenzaron a extorsionar a la víctima en marzo de 2022. Después de la implementación del régimen de excepción, de acuerdo con el reporte fiscal, estos delincuentes tomaron el lugar de los pandilleros, cobrando extorsión a vendedores de Cojutepeque y sus alrededores. En cuanto al delito de estafa, uno de los detenidos publicaba a través de redes sociales el alquiler de un rancho de playa. La víctima aceptó pagar 150 por el supuesto local en la playa y cuando se acercó al lugar, descubrió que el rancho no existía. Estos sujetos serán procesados por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y robo agravado. Todos los detenidos serán llevados ante los juzgados en los próximos días. Así concluimos las noticias de hoy. Saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido. Voice Over Radio TV de Costa Rica. Canal BTV Panamá en las provincias de Bocas del Toro, República de Panamá. Canal 6 de Tecapán, Galeana, Guerrero, México. Canal 10 de Cancún y Canal Efezo Televisión Puebla, México. Espero tengan un buen fin de semana.